Que hoy te vas Que me vas a dejar Después de tantos años Que al fin te has convencido Que no sientes amor por mí Que hoy te vas Que me vas a dejar Sin pensar que a mi vida Le dejaste una herida Que nunca saldrá Que te vaya bonito Mi amor Le deseo buena suerte A los dos Que te brinden cariño Aunque sea hipocresía Como hiciste conmigo Que te vaya bonito Mi amor Y que nunca en tu mente Esté yo Si hoy te vas de mi lado ¿Con quién me has engañado? Que te vaya bonito Que te vaya bonito Que te vaya bonito Mi amor Les deseo buena suerte A los dos Que te brinden cariño Aunque sea hipocresía Aunque sea hipocresía Como hiciste conmigo Que nunca saldrá Que nunca en tu mente Que nunca en tu mente Que te vaya bonito Que te vaya bonito Que nunca en tu mente Que nunca en tu mente Que nunca en tu mente Gracias por ver el video.